Aún ni siquiera te tengo Tengo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de aposarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente, espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el destino de mi amor por siempre No entendería de este mundo, me alejaría de la gente No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras